Beta de Star Wars Battlefront Y bueno, otra vez en survival En Tatooine Pero os prometí que iba a jugar otra partida Con, bueno, estando en Primera persona Y con otro arma, entonces Si la primera vez con este, pues Yo creo que la segunda con este ¿No? ¿Parece o no? Y con esto, con la primaria Venga, empezamos El vídeo lo saltamos porque ya lo hemos visto Si lo queréis ver, pues os pasáis por el primer vídeo Y ya está, lo pondré en la descripción Madre, qué guapo Está guapísimo Está guapísimo El juego ya lo he dicho en tantos vídeos que vamos Pero es que es impresionante Mira, decían que habían bajado la calidad Pues mira qué pedazo de calidad Que en Play y en Xbox No iba a estar a tanta calidad Que iba a estar, pues Hecha la mierda Bueno, al tanto no No hace una mierda daño Pero está guapo Realmente no hace una mierda que me da daño Pero está guapísimo Bueno Es automática también Como todas Es que, ¿por qué todas son automáticas? Deberían haber puesto unas ráfagas Muy guapo Es que tengo el Advanced Warfare Y tengo la Hall Puncher Y es que digo Joder, es que es el mejor arma Y yo No sé Me considero mejor con las de ráfagas Controlo el tiempo Entre Entre disparo y disparo Y es mucho mejor La verdad Vengo para acá Madre Está guapísimo Me mola más casi en tercera persona Mira, tercera Primera Para los que estéis jugando a la beta Y no tengáis ni idea Pues yo le he mirado en ajustes Y es con Con los Con la cruz Con la crucecita Le mantienes pulsado en el botón de abajo Madre mía Hasta que se muere Madre Una doble Una double kill Prepárate a ti Chaval Que te pego Que te pego Que te pego Que te pego Esto es más que nada Es un cazo Ni culeta Ni culata Ni hostia Le puedo tirar esto Buah Le dan culitazo Culitazo La pelea ahí Más que nada Esto lo subo Para Para pasar el rato En parte Y porque es un juego Que No creo que me compre A no ser A no ser Tenga mucho apoyo En plan 100 likes Así de claro Si llegas a tener Estos 100 likes Buah Me lo pillo Pero no creo Porque No tengo Ni siquiera 100 suscriptores Así que Bien Ahora toca la parte De la TAT No se está percatando Ni donde estoy El cilipollas AT, AT My friend ¿Dónde está? Hijo puta Esa piraga ¿Dónde está? Esta es Hostia Defender la bomba Zasca Madre Es impresionante ¿Puedo meterme? Uy que guapo Lo de que No llega a 1080 No se nota nada Así de claro Los snipers ¿Dónde están los snipers? Snipers Where are you? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde polla de fray? Culetazo A fray pipas Maldita Espérate loco Ya lo estaba viendo Bueno Ha durado menos Así que no he tenido que hacer Así que Bueno He palmado A veces sé que tengo dos corazones Para revivir Seguramente en la final Es decir Cuando salga el juego Tendrás 6 Por lo que veo ¿Sí? Y bueno chicos Esto ha sido todo Por este vídeo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.